Creo que no es ningún secreto que Necrozma es de mis Pokémon favoritos. Su diseño, su presencia en los juegos, su papel en el lore… Ya en Sol y Luna llamó mi atención a pesar del peso residual que tenía, viéndose prácticamente reducido a un trofeo tras la caza de ultraentes en el postgame, sin siquiera encuentro en el overworld ni nada. Pero es cierto que una de las pocas cosas que realmente mejoraron en las versiones Ultra fue todo lo relacionado con este prisma interdimensional. Y bueno, creo que si lleváis un tiempo en mi canal ya sabréis que gracias a este bichito poligonal y su implicación en el lore ha sido por lo que hemos tenido la teoría Pokémon del todo, que además de dar una posible respuesta a muchas preguntas de esta saga, nos permitió acertar de una manera sorprendentemente precisa el papel de Ternatus en la región de Galar. Pero dejando flores aparte, ya antes de que saliesen Ultra Sol y Ultra Luna, hice un vídeo explicando el concepto tras Necrozma y su papel en dichos juegos. En él comento que básicamente el Pokémon Estrella de la Muerte estaba basado en el concepto físico del cuerpo negro, y que, por lo tanto, estaba destinado a absorber la luz de Solgaleo y Lunala para convertirse en ese ser del que ya nos habían dado alguna pista y que terminó siendo el refulgente. Es cierto que la predicción de este vídeo en concreto no me parece para tanto, porque creo que era bastante obvia si conocías el concepto de cuerpo negro, pero sigue siendo un vídeo muy interesante para aprender algún concepto de física, así que os recomiendo verlo igualmente. Pero como no podía ser de otra manera, por muchas decepciones que me hayan dado Espada y Escudo, como ya os comenté en el anterior vídeo, la verdad es que Ternatus no ha sido una de ellas, y creo que merece la pena sacar la lupa para echarle un vistazo a su concepto, su peso en el lore, su relación con Necrozma e incluso su impacto para el futuro de Galar. Hagamos un análisis en profundidad sobre Ternatus. Ahora mismo no es que la comunidad tenga muy claro qué es Ternatus, aparte de un Skullgreymon de obsidiana, así que voy un poco de ciegas en esto y bajo mis propias suposiciones. Pero ya de primeras queda bastante claro que es un alien, desde su entrada en la Pokédex diciendo que llegó a la región dentro de un meteorito hace 20.000 años, hasta el hecho de que las estrellas de Xeo que caen desde el cielo son básicamente trozos de su cuerpo. ¿Quién me iba a decir a mí que aquella frase que metí al final del vídeo sobre el Dinamax diciendo que el tercer legendario a lo mejor era un extraterrestre iba a terminar siendo una premonición? En fin, eso, que Eternatus y E.T. son primos. Pero la cosa no se queda ahí, porque aparte de que evidentemente el tipo dragón le viene porque, bueno, es un dragón, por su tipo veneno y su diseño esqueletoide, yo diría que además está basado en un virus, más concretamente en uno bacteriófago. Y no, tranquilos, en Galar solamente hay Pokérus, de momento de coronavirus no se sabe nada. Creo que podemos ver pequeñas similitudes a la forma de este tipo de virus, tanto en la forma normal como la Eternamax, aunque esta segunda se parece más a otro tipo de parásito. Entre las que además destaca la existencia del núcleo en posiciones parecidas, que en el caso del virus guarda material genético, mientras que Eternatus parece que guarda y emite desde ahí su esencia o energía Dinamax, aunque le vemos brillar con un tono rojizo por todo su cuerpo. A ver, sí, soy consciente de que a lo mejor no es un diseño literal al 100%, y muchos podéis estar girando la cabeza o la pantalla del ordenador sin ver el parecido. Aunque, ¿qué queréis que os diga? Si os creéis que Deoxys también es un virus espacial, no veo por qué este no. Pero vayamos entonces al otro punto que realmente apoya mi teoría de que está parcialmente basado en un virus, el propio fenómeno Dinamax. Finalmente confirmaron en Espada y Escudo lo que nadie quería saber, por lo que nadie había preguntado. En un único cartel perdido de la mano de Arceus, que perfectamente podría no haber existido y no pasaría nada, podemos leer que tanto el Dinamax como el Gigamax no son realmente una transformación del Pokémon, sino que más bien son una proyección de energía del mismo. Y a ver, seamos realistas, por mucho que hubiese preferido Pokémon gigantes de esencia y hueso, a la hora de la verdad los Pokémon no dejan de ser energía, así que tampoco es que cambie mucho la cosa. Pero creo que esta decisión no es casual, y ha sido tomada para potenciar el concepto de Eternatus. Y es gracioso, porque a pesar de este giro inesperado, en el vídeo del Dinamax realmente acerté al decir que no era algo nuevo y que estaba vinculado al crecimiento que experimentan los Pokémon ante cualquier transformación o exposición a energía. Dado que, como si Magnolia fuese suscriptora de mi canal, básicamente es lo que podemos leer en su laboratorio en uno de sus libros. El agigantamiento de los Pokémon. Por regla general, se observa que la evolución de los Pokémon va acompañada de un aumento de la fuerza y el tamaño del ejemplar. De este patrón cabe extrapolar que este afán por mostrar una mayor envergadura corporal es un mecanismo natural que responde al instinto de supervivencia. La clave de este texto es eso último, instinto de supervivencia. El fenómeno Dinamax no se produce porque sí. El Dinamax se genera como respuesta al recibir la energía de una amenaza e intentar responder a ella mediante una proyección de energía que aparenta un aumento de tamaño que, en caso de no ser canalizado mediante la maxipulsera de un entrenador, provoca el enloquecimiento del Pokémon, como vemos en el postgame, pudiendo acabar con todo a su paso. Y siendo el Dinamax un fenómeno que nace de un ser de tipo veneno que cayó en un meteorito como si de un cuerpo extraño se tratase para infectar a los seres vivos que habitan en esa zona, destruyéndolo todo y absorbiendo su energía... ¿En serio no os suena a un virus? ¿No creéis que casa a la perfección con el primer legendario de tipo veneno que vemos en la saga? Aunque es cierto que Eternatus, a pesar de ser evidentemente detectado como una especie de infección en la esencia que los rodea, realmente no tiene como objetivo el de un virus, reproducirse y multiplicarse en su huésped. Bueno, o al menos que sepamos, dado que en las dos ocasiones que desencadena la negra noche se le para los pies. Aunque sinceramente no me imagino a Game Freak montando un programa de citas con Eternatus en un galar postapocalíptico, la verdad. Parece que el comportamiento de Eternatus, al menos con lo poco que hemos visto, se correspondería más al de una especie de destructor de mundos, llegando a un planeta, infectando a sus Pokémon, destruyéndolo y absorbiendo su energía antes de continuar al siguiente. No estoy 100% seguro de que este sea su modo Super Andy, pero espero que veamos alguna pista sobre todo esto en las expansiones, en un futuro juego o en algún capítulo de estos bonitos que se cubran para YouTube a los Generations. Pero no solamente es que su tipo veneno le quede que ni pintado a este virus destructor de mundos extraterrestre, es que encima el bicho es malo con avaricia. Aunque es cierto que lo de que llegó en un meteorito puede ser un dato erróneo de la Pokédex y simplemente haber caído en la Tierra pero haber llegado de cualquier otra manera, como ocurre con Kyurem o con el propio Necrozma. No descartemos la posibilidad de que Eternatus también sea de otro universo, dado que la Pokédex también nos dice que en su forma Eternamax parece capaz de alterar el continuo Palquia de Alga. Digo, espacio-tiempo. Pero Sirgeri, entonces no tiene mucho que ver con Necrozma, ¿no? Eternatus sería un virus malvado que busca destruir la región gracias a su influencia sobre la esencia, mientras que Necrozma en un principio era un semidiós que brindaba luz a un universo entero y no se volvió loco hasta que no se aprovecharon de él hasta agotarlo y provocarle un enorme sufrimiento. Bueno, sí, puede que en ese sentido no se parezcan mucho, pero las similitudes que podemos ver entre ambos llegan mucho más allá de lo que imagináis. No es ya que ambos tengan un control sobre la esencia que prácticamente deja a otros legendarios como unos paralelas, que las partículas Galar sean a la luz del refulgente, lo que las estrellas de Xeo son a los cristales Z, y lo que el Dinamax es a los ataques Z o a los Pokémon dominantes. O que si nos fijamos, en el fondo el plan de Rose de usar Eternatus como una batería de esencia, en el fondo es lo mismo que hicieron en su momento los de Ultrópolis con el refulgente, con la diferencia de que Eternatus es infinitamente más violento que Necrozma y que Rose carecía de la tecnología que tenían los de la Unidad Ultra. De hecho, casi que esto podría notármelo como otra predicción del vídeo de los verdaderos villanos cuando relacioné la torre de Rose con la de Ultrópolis, pero quién sabe. O yo que sé, que el nombre de Eternatus venga de la palabra Thanatos, el dios griego que representa la muerte, y Necrozma venga de la palabra griega necros, muerte. Es que... ¿Y si os dijese que podrían estar dándonos una pista sobre nuestra segunda aventura en Galar? Eh... Hola, aquí el Sirgeri del futuro. A ver, como el Sirgeri del pasado es tan estúpidamente lento subiendo vídeos, básicamente en esta parte final del vídeo metía como una mini teoría extra en la que os hablaba de por qué podría haber una tercera edición llamada Pokémon Armadura basándome en las supuestas piezas de Necrozma, la fusión simbiótica de Necrozma con Solgaleo y un ala, y las también supuestas piezas de Eternatus y cómo todas ellas parecen una armadura de un dragón gigante. Pero... Bueno, ya sabéis que no vamos a tener una tercera edición, sino que al final hemos tenido dos expansiones, y que una de ellas se llama... La Isla de la Armadura. No sé si anotármelo como una victoria por medio acertarlo, o como un fail por no haber subido esto a tiempo, pero, en fin, pasemos rápido por esta parte y vayamos a las conclusiones del vídeo. Que es que el Sirgueri del pasado es tonto, pero tonto, tonto. ¿Pokémon Armadura Confirme? Dejando de lado esto último sobre un posible Pokémon Armadura que seguramente no termine siendo tal... Pero qué lento eres, Sirgueri del pasado. Es que eres lentísimo y tontísimo. El verdadero motivo de hacer este vídeo era analizar el posible concepto de Eternatus y demostraros sus muchas similitudes con Necrozma, tanto en diseño, como en funcionamiento, como en papel en el lore. Y es que en el próximo vídeo sobre Pokémon voy a coger todo esto y ampliarlo de una manera que ni os podéis imaginar, llegando a intentar adivinar no solamente la posible historia que podríamos encontrarnos en los remakes de la cuarta generación, sino también el posible futuro rumbo de todo el lore de Pokémon. Y ya os voy adelantando que en caso de acertar, puede que sea algo incluso bastante más tocho que la teoría Pokémon del todo o el vídeo de los verdaderos villanos. Ahí lo dejo. Si no queréis perderoslo, ya os estáis suscribiendo y siguiéndome en Twitter, que por allí ya he ido soltando alguna pista sobre esta nueva megateoría, y creo que os va a poner el hype por las nubes. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, y que la esencia os acompañe. ¡Gracias!